De todas las flores que hay en el lugar Y de las señores que una es de cortar Y una cortaré a la más bonita Me refiero a usted, linda señorita Eres mi cumbia querida Eres la luz sideral, mi esperanza perdida La reina del rostral Eres mi cumbia querida Eres la luz, mi esperanza perdida La reina del rostral Sonora, ahorita la reina señores De todas las flores que hay en el lugar Y de las señores que una es de cortar Y una cortaré a la más bonita Me refiero a usted, linda señorita Eres mi cumbia querida Eres la luz, mi esperanza perdida La reina del rostral Eres mi cumbia querida Eres la luz, mi esperanza perdida La reina del rostral Y una cortaré a la más bonita Y una cortaré a la más bonita Y una cortaré a la más bonita Música Gracias por ver el video.